Yo me acerqué, me di de cuenta que le gustaba Cuando te pegaba a la pared Y tú dijiste que eso te encantaba Y en lo oscuro nada se ve Me gustaría tenerte una noche Para llenarte de placer Si tú quieres puedo buscarte en mi coche Esta noche solos devorándonos Miento, haciéndolo contigo Disfrutando el momento Porque sé que mientras estamos haciéndolo me lo yo Miento, haciéndolo contigo Disfrutando el momento Porque sé que mientras estamos haciéndolo me lo yo Yo me desenvuelvo y vuelvo como te recuerdo Si fueras la jefa yo trabajaría sin sueldo y sin pagar No importa toda la mierda que hagas Porque en el perrao es que los problemas se acaban Yo miro, ya te has visto como la miro Su novia no aguanta un suspiro Que no hay tal emergencia y busque mi descendencia Estás hablando con el duro en récord de asistencia La disco, ya la disco se prende Y tú solita quien te defiende Mami yo no sé si tú me entiendes O si estás cachando el swing Ando con el combo de Anakin Jamie y Dallas con Puyol o Dream Team Miento, haciéndolo contigo Disfrutando el momento Porque sé que mientras estamos haciéndolo me lo yo Miento, haciéndolo contigo Disfrutando el momento Miento, porque sé que mientras estamos haciéndolo me lo yo Aprovecha el momento Que mis ganas de ti son terribles Pa' que negarlo si es una atracción indiscutible No sé cómo explicarlo, esto es algo indefinible Llama cuando tú te encuentres disponible Y hagamos cita Y si de repente el momento lo amerita Voy a pegarme y robaré de tu boquita un beso Y esta noche vine a matar A los frangos tirados con los ingenieros Jale, traiga tus amigas pa'l party Tanto brilloteo que la vista se les embaña Pasan por mi vida y te sienten la lluvia de champaña Vente, aunque digan que yo soy un delincuente Conmigo es que tú te sientes diferente Lo mío contigo son otros Vente, yo soy el que te pone caliente Aunque digan que yo soy un delincuente Conmigo es que tú te sientes diferente Yo soy el que te pone a ti caliente Yo me acercí Me di de cuenta que le gustaba Cuando te pegaba pared Y tú dijiste que eso te encantaba Y en lo oscuro nada se ve Me gustaría tenerte una noche Para llenarte de placer Si tú quieres puedo buscarte en mi coche Esta noche solos devorándonos Miento Haciéndolo contigo Disfrutando el momento Porque sé que mientras estamos haciéndolo me vuelvo yo Miento Haciéndolo contigo Disfrutando el momento Porque sé que mientras estamos haciéndolo me vuelvo yo Jame y Dalek Y el Kermin Y el Kermin Y el Príncipe Coco el Príncipe Y sabe como es este tiro Los tiburones en el agua Todo el mundo pa' la orilla Lelo y Jassy Los Hitmen Young Javi Y Mueca JX el Ingeniero Seguimos matando 2014 Los duros con los duros En el Kermin Seguimos matando El control Jame y Dalek Rock Wild Y el Príncipe Wild Lion Ya te has visto como la miro Si un movimiento no aguanta suspiro Que no hay tala en el